Desde que nació en 1906 sigue siendo el medio más especial. Es capaz de servir de vehículo de información y de entretenimiento, pero también es sinónimo de compañía y cercanía. Hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio, homenajeando a todos los que la hacen posible. Yo soy Carmelina. Y yo, Julio. Somos un feliz matrimonio. Con un pequeñín rubio y coloradote que da gloria verla. Roberto Juan García. Y Alicia María Jiménez. Lo que acaban de escuchar es el documento sonoro más antiguo que se conserva en Toledo. Se escuchó por primera vez el 13 de septiembre de 1961 en la recordada Radio Toledo. Algunas de aquellas voces estuvieron también en los comienzos de Radio Santa María de Toledo, como la recordada Cecilia Martín del Prado. Existe un beso escondido de Dios al alma y del alma a Dios que no se revela a los extraños. La radio Eres Tú es el lema elegido este año para el Día Mundial de la Radio, declarado por la Unesco a instancias de España en la radio. El día tiene 24 horas que comienzan con los buenos días. Y continúan con las buenas tardes, aquellas que nos ofrece una voz que transmite alegría e inocula sonrisas. En Radio Santa María de Toledo te damos las buenas tardes. La radio nos recuerda que es información. Sigue la actualidad del día. Seleccionamos para ti las mejores noticias. Y eso mucho antes que existiera Twitter. La radio ya era inmediata, minuto a minuto. Dos y seis minutos de la tarde. Comenzamos a esta hora el repaso. Y nos acerca el deporte. Ya tenemos rival para esa ronda 16 sábado de Copa del Rey y no será otro que el Villarreal. Pero en la radio, en la que el tiempo es oro, también se puede hacer que pase más despacio, siendo lugar de encuentro y conversación. ¿Qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos en este miércoles a Signos de los Tiempos. Y sobre todo, la radio es respeto y trabajo bien hecho. Respeto siempre a los oyentes y trabajo bien hecho. Y por profesionales, porque la radio eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!